Patricia Bellido Díaz y muchos de ustedes recibieron muy bien el anuncio del tema de hoy. Estamos, como les anticipé, con Laura Duchaski. Laura, asesoraste escuelas, trabajas en capacitación docente, escribiste sobre el tema y vos centrás en algo que nos interesa saber qué abarca. ¿Qué es acompañar? ¿A los directivos, sobre todo? Sí, acompañar a los directivos para que también ellos puedan acompañar a sus docentes. Recién hablaba con una directora que yo trabajo acompañándola virtualmente por Skype y decíamos que en la conversación que tuvimos y que tenemos, habíamos dicho que una de las cosas centrales, podríamos decir, de un director es que pueda promover y generar una conversación en la escuela. Una conversación con sus docentes sobre qué pasa en la escuela realmente, donde cada uno pueda sentirse protagonista. A mí me parece que la idea de que se sientan protagonistas es fundamental. Cada uno desde su lugar. Cuando vos decís conversación, desde ya estamos diciendo, bueno, darle la palabra al otro. Darle la palabra, poder armar proyectos en equipo, confiar en que el otro tiene algo para aportar a la conversación que generamos. Aunque sea una duda. Es que es parte, ¿no? Yo no hablo de ni certezas, ni pre... No, en todo caso, tener ese tiempo, porque la idea de tiempo que apareció en el bloque anterior a mí me parece fundamental. Y creo que en la cabeza el director tiene que tener la idea, por un lado, de generar ese tiempo y a la vez ayudar, poner el freno, ¿viste? Yo a veces les digo, bueno, ayuden a los docentes a poner el pie en el freno. En esa vorágine que tenemos todos los días como docentes, alguien que pueda decir, bueno, esperá, pensemos un poco, no nos apuremos, demorémosnos en este problema. Porque si todos corren, también el director, los docentes, el director, no hay momento para pensar. Cuando vos decís el tiempo, pensaba, Daniel Penac decía que el tiempo de la lectura es un tiempo que hay que inventar y a lo mejor aquí sucede lo mismo. Yo creo que hay que inventar un otro tiempo en la escuela en general, un otro tiempo que interrumpa el tiempo de lo que pasa afuera. Y esto es fundamental que el equipo docente genere con los... El equipo directivo genere con los docentes. Y lo vinculo con algo que decías vos, que me preocupa muchas veces a mí. Cuando el director se va, muchas veces, y lo he vivido trabajando en las escuelas, pareciera que es un terremoto, es otra escuela. Es otra escuela. Y bueno, yo creo que esto es parte de la gestión. Un director tiene que dejar esas semillas porque es dejar ese modo de ver la escuela, ese modo de vivir la escuela. Claro, garantizar la continuidad. Yo creo que en cómo dirige ya está garantizando. Bueno, aunque seguramente el director que vendrá, como decíamos en el primer bloque, tendrá su impronta personal. Por supuesto, tendrá su estilo, porque si perdés tu estilo... Exacto, claro. Hablemos un poco de los sentimientos del director. El director siente agobio, siente frustración. Y sobre todo te pregunto, ¿es un lugar de soledad? Yo creo que no podemos generalizar. Bueno, depende muchas cosas. Depende inclusive si el propio director entiende que su lugar necesita un otro lugar para ser escuchado. Te doy el ejemplo. La directora con la que yo trabajo vía Skype, ella me buscó de alguna manera porque sentía que necesitaba un otro que pueda escucharla. Quizás es el propio vicedirector, quizás es... O sea, malestar va a sentir. Es decir, digo, en las relaciones humanas, a ver, y en las escuelas como hoy las vivimos, malestar sentimos. Sí, soledad, decía yo sobre todo. Soledad y también puede haber soledad. También depende, ¿no? Qué pasa en las escuelas con las instancias superiores. A veces hay, como veíamos recién, inspectores que a lo mejor pueden generar un equipo con los directivos y los directivos tienen con quién hablar, cosas que a lo mejor no podrían hablar con su vicedirector o con sus docentes. ¿Se tiene en cuenta el contexto cuando se capacita los directivos? Quiero decir, ¿es lo mismo una escuela urbana, una escuela de frontera, una escuela con una población vulnerable, otra que no? Mira, lógicamente, si no se tiene en cuenta el contexto, o sea, podrían estar un grupo heterogéneo de directores trabajando. No hay duda. Pero como nosotros tenemos que concebir que el pensar es pensar en situación, tenemos que generar situaciones para que cada uno pueda ir y volver de lo que se trabaja a lo que pasa en la escuela. Porque lo que se busca es que él sea, que él esté mejor, que viva mejor su rol de director, digamos, o su lugar de director. Yo pensaba a veces también, muchas veces en la escuela, vos viste que los docentes, y no hablo en general, ni estoy hablando ni valorando en un punto, ¿no? Pero ese deseo de ascender, 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 a veces va acompañado de otro deseo que para mí es triste en alguna medida, aunque a veces lo entiendo porque uno se cansa, que es alejarse del grado o de la escuela, del dar clase. A tal punto que, mira, te voy a leer. Mariana Ribeira dice que la tarea es acompañar, saber escuchar y estar cerca de los docentes, capacitando y asesorando desde cerca, sin olvidarse nunca lo que es estar en el aula. Sí, yo creo que en todo caso lo interesante es que el no estar en el aula le permite ver cosas que el que está en el aula no lo ve. Entonces, poder trabajar juntos haciendo, digamos, acompañando eso, ¿no? No es necesario estar en el aula para acompañar. Vamos a escuchar a una docente que tiene nada más y nada menos que el doble rol de docente de inglés y vicedirectora. Y nos habla, nos comienza hablando de las tareas del vicedirector y director. Dicen que la política es el arte de lo posible y ser director es el arte de lo imposible porque tenés que lograr cosas, juntar extremos de cosas que están muy lejanas por ahí para que se cumplan, para que se puedan reunir los alumnos con los docentes, los padres, los docentes que cumplan el rol que tienen que cumplir desde lo académico, pero también desde lo humano. El director tiene que estar en todo, tiene que estar viendo toda la escuela desde un lugar que a veces es muy difícil de estar porque estás tironeado por muchas fuerzas. El poder intervenir, el poder gestionar, el poder estar y poder hacer que los destinos sean distintos de los que iban a ser. Porque a veces, muchas veces, nosotros intervenimos y hacemos que un chico que iba a tener un destino muy diferente pueda tener algo diferente en su futuro. Lo más ingrato es que a veces no tenemos el reconocimiento ni económico, muchas veces. El reconocimiento de la sociedad a veces es bastante para los docentes, para todos, no solamente los directores. Y para el director este tironeo que tiene la normativa más lo posible que tiene que cumplir y esta normativa que a veces te impone cosas que a uno le cuesta mucho hacerlas cumplir y bueno, es bastante ingrato. De los maestros necesitamos que estén en las aulas con una escucha activa, con una posición de igual, o sea, de par. De un par que es diferente porque sabe cosas que el otro no sabe, pero desde lo humano somos humanos, somos todos seres humanos. Y sobre todo esto se da en la escucha. Cuando vos escuchás al otro te vienen nuevas informaciones y te hace ser un profesor diferente. Todos hemos aprendido y hemos cambiado con los años estudiando y perfeccionándonos y trabajando, llegar a ser cada vez mejores. Esto necesito, que cada vez todos seamos un poquito mejor trabajando. Se complicó porque, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, escuelas muy grandes. De tres escuelas se conformaron las escuelas y se hicieron una sola, con 800, 900, 1000 alumnos, como es el caso de esta escuela, con dos, tres edificios. Entonces la responsabilidad del director civil es terrible, es tremenda. Y no podés estar en todos los lugares, no podés ver todo y no te alcanza el personal. Eso es para mí lo más difícil. Bueno, mil alumnos, tres sedes, un director. Sí, no hay duda que la tarea no es fácil, ¿no? Pero bueno, coincido mucho con lo que dice esta de directora. Así es. Encontrar esos incerticios en la norma tampoco es fácil, ¿no? Quizás entre lo deseable y lo posible. Y encontrar espacios donde podamos sentir cada vez menos frustración, porque si no es duro. ¿Se idealiza la capacitación presencial, es válida la capacitación virtual? Mirá, tocas un tema que a mí me toca especialmente porque yo realizo mucho capacitación virtual. Y a través, bueno, hasta ahora estuve, no sé si se seguirá o no, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un curso que se llama Dejar, que puse yo, Dejar Enseñar, Dejar Aprender. Y quizás hay como cierto imaginario, ¿no? De que la virtualidad es fría, que no voy a poder en la virtualidad. Más allá que también hay otro, ¿no? De que suerte, lo uso en cualquier momento, no tengo que ir hasta el lugar. O otros no, necesito el cara a cara. Yo creo que hay que vivir la experiencia para ver lo que le pasa a cada uno. Es como el trayecto que cada uno realiza. Y seguramente son válidas ambas, ¿no? Mirá, mi experiencia, yo estoy asombrada realmente de los efectos que produce durante cuatro meses los docentes, ¿cómo pueden, a través de la virtualidad, pero trabajando en un foro en conjunto, donde generamos discusiones en conjunto y vamos y volvemos permanentemente a la práctica y al pensamiento conjunto, etcétera, pueden hacer ciertos quiebres? Sí, lo que da cuenta también de cuánto aprendieron y avanzaron en el dominio de la tecnología. Nos despedimos con Diana Mabel Mendieta, que dice, hola, qué buen tema, la mejor capacidad que puede tener un director es saber escuchar al otro, estar atento a lo que acontece y procurar ocupar lugares de aprendiz siempre. Lo demás viene por voluntad, decisión y conocimiento. Y nosotros enseguida volvemos. Caminos de tiza, abriendo surcos, este oficio labrador, somos maestros y es nuestra...